Pepe Aguilar impactó a los medios de comunicación en la entrega de los Latin Grammy 2018 debido a que ridiculizó a su hija, Ángela Aguilar, en plena entrevista. Ángela Aguilar ha estado en el centro de la atención pública en los últimos meses gracias a que es dueña de una gran voz y un indiscutible talento, que muchos aseguran que es una invaluable herencia de su padre y su abuelo, Antonio Aguilar. Aunque la hija de Pepe Aguilar cada día se vuelve más famosa en redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con más de 590 mil seguidores que están siempre pendientes de sus publicaciones, la joven estrella aún es inexperta en el manejo de los medios, y no siempre sabe cómo comportarse frente a las cámaras. Mientras el intérprete de Por Mujeres Como Tú se encontraba tras bambalinas de los Latin Grammy, un gran número de reporteros se dio a la tarea de interrogarlo, por lo que Ángela Aguilar, de 15 años, intentó escabullirse del lugar y pasar desapercibida por la prensa. Al percatarse del extraño comportamiento de su hija, Pepe Aguilar llamó la atención de la joven cantante, y con el humor que lo caracteriza le pidió que se quedara a su lado, Pérate, pérate, ya entraste a esto, ahora no te vas, fíjate, ligeramente avergonzada, Ángela Aguilar tuvo que permanecer en el lugar mientras su padre concedía la entrevista, evidenciando que, a pesar de su extraordinario éxito, aún le falta mucho por aprender respecto a cómo debe comportarse al tener contacto con los medios. ¿Qué te parece? Con información del debate, el Universal y Milenio Foto, Instagram, arroba Ángela guión bajo Aguilar, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!